Mercado para arriba Aquí para arriba Ahí el Mercado 2 Y... 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 Para Tonalá Y... Y... Buses para... Tonalá es para allá ¿A la... Sí Y... Sí, allí sí Pero Mercado sí para arriba Muchas gracias, ya me había perdido, fíjese ¡Étalo! Allá está la cámara de la Vila con cariño, mire Allá está... Madre... No... 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 Yo... Mercado sí Google, Internet... Puces para... Donalá Ah, entonces allá será una, dos cuadras, ¿ah? Ah, 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 dos cuadras. Ah, ahí está, la otra. Muchas gracias, hoy es que no había entendido. Jajajaja. Miren, 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 miren. ¿Eh? Eh, eh, miren, 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 miren. Miren, 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 m ¿Verdad que les gustó esta bonita broma del mundo? Si a usted le gustó, comparta, comenta y síganos en nuestras redes sociales Porque seguimos haciendo más bromas Y si usted quiere que le hagamos broma a algún conocido, escríbanos